Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Vampiro Ven, vamos a hablar De un tiempo para acá no todo marcha bien Dime si es que ya no me amas Si ahora el enamorado soy yo O si ha llegado algún tercero Interrumpiendo relación de dos Pero ven, vamos a hablar No es justo terminar y dejar todo así Como vivo inseguro de ti Mejor atraerá lo que tu corazón siente Puedo seguir yo mi camino Sin final contigo mi presente Hoy quiero hablar contigo Quiero que seas sincera conmigo Dime si es que no me amas Terminar con todo esto Y si quieres ser amigo Hoy quiero hablar contigo Porque yo a ti te amo Y no es fácil continuar Imaginar que ya no estás tan cerquita Que a mi lado Hoy quiero hablar contigo Hoy quiero hablar contigo Corazón recordador Amor no dudes más Yo quiero simplemente Me digas la verdad Hoy quiero hablar contigo Corazón recordador Y si crees que tu sentimiento cambió Ven, ven y dímelo El tiempo pasa No se tiene Hoy quiero hablar contigo Corazón recordador En las noches te pienso Y me pregunto mi amor En que te pude fallar Hoy quiero hablar contigo Corazón recordador Me enamoré de ti Pero el destino dirá amor Es lo que va a pasar Solo Dios sabe Cual es nuestro destino Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Vampiro Vampiro Echa pa' allá Orión Dándoles a él Solo quiero que me digas Lo que te ha sucedido Corazón recordador Explícame Ese cambio Tan arrepentido No quiero hablar contigo Ya tu silencio Desconciertiva Matando uno a uno Mis sentidos No quiero hablar contigo Tengo un dolor en el alma Abrázame Que tengo frío